Sí, bien, bien, por suerte muy bien, contento de estar recorriendo la zona, venimos de Los Menucos, estuvimos reunidos allí también en una reunión institucional con la intendente de Los Menucos, Mabel Yaguar, luego hicimos una reunión con la concejana Norma Bonillo, del Frente para la Victoria, acompañado con la legisladora Sandra Recal, acompañado por algunos funcionarios provinciales, como el responsable de los municipios, Hugo Valenzuela y Gustavo Esgay, responsable en el área de producción, visitando Maquinchao, hablando con el intendente de Maquinchao también, la verdad que tuvimos varios temas, algunas cuestiones pendientes de provincia y otras también, por qué no decirlo, y reconocer el agradecimiento a las gestiones que se están haciendo a nivel provincial por parte del intendente de aquí de Maquinchao, así que agradecerle también a él porque están trabajando en los colegios, en algunos colegios, hemos comenzado el ciclo electivo sin ningún tipo de inconveniente aquí en esta localidad, así que bueno, en una tarea que yo la había dejado allá por el mes de junio del año pasado cuando comenzamos a recorrer la provincia también, producto de lo que había resultado, de lo que había pasado con mi salud. Por suerte estamos repuestos, recorriendo la provincia, lo bueno es que no solamente uno recorre la provincia, sino que la está recorriendo el gobernador, la están recorriendo los funcionarios, y creo que esto nos hace muy bien, porque permite una presencia permanente del gobierno de la provincia en todos los rincones, con cada productor, con cada intendente, poder sentarnos, hablar, ver de qué manera vamos resolviendo los problemas que hay en cada una de las localidades, así que es un compromiso que habíamos asumido y que lo estamos cumpliendo. ¿Cuál es la demanda que se lleva de aquí de Maquinchao? Bueno, algunas que tienen que ver con obra pública, que tienen que ver con el cordón cuneta de Maquinchao, que tienen que ver con las piletas de oxidación de cloacas, algunas otras cuestiones relacionadas también con asfalto. Así que bueno, son temas que nos vamos llevando de cada una de las localidades, otras que ya se han dado respuesta, como lo manifestaba hoy el intendente. Así que nos vamos para hacer la gestión, sin prometer nada, pero sabiendo que en la medida en que la provincia puede, acompaña a los municipios en todo y cada uno de estos pedidos.